Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Conversación Franca por este su canal, Su Mundo TV. Todavía se escucha el eco de la voz entre las montañas que habla sobre las primarias del PRM, que ha dejado una gran lección a aquellos que llegaron a esta entidad política en el año 2020 buscando candidatura. Lo lograron porque esta entidad no tenía la suficiente fuerza dirigente con calidades para encabezar boletas. El caso del señor José Andújara en Santo Domingo Oeste, también Manuel Jiménez en Santo Domingo Oeste, entre otros potenciales candidatos en ese entonces. Y que hoy pues se libraron este fin de semana la batalla por demostrar si pertenecían o no a esta entidad política. Según informaciones que tenemos altamente confiable, el presidente Luis Abinader fue el gran ganador de las primarias, no solo en el nivel presidencial, porque eso es indiscutible, un noventa y tanto por ciento, sino en el nivel de la municipalidad, en el caso de Santo Domingo Oeste y Oeste. ¿Por qué? Porque el presidente Abinader mandó a votar por esos ganadores. En el caso de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, el alcalde por accidente de esta demarcación política, pues desde que asumió, no tenía el visto bueno del presidente Luis Abinader. Todos sabemos muy bien que ahora es que la alcaldía de Santo Domingo Oeste tiene cierta estabilidad con relación al servicio fundamental que debe prestar una alcaldía, que es el de la recogida de basura. El presidente Abinader dos ocasiones intervino en el municipio para ayudar a recabar los desechos sólidos que se producen día tras día en este municipio, pero no intervino otorgando mayores recursos a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, sino interviniendo, mediando camiones de otras instituciones gubernamentales para enrostrarle a Manuel Jiménez la incompetencia, como para enfrentar las situaciones difíciles que se presentan en esta alcaldía. Manuel Jiménez poco a poco fue tejiendo su muñeco. Ahora que ya lo tiene listo, listo, preparado para arrancar, miren a qué lugar lleva Manuel Jiménez, al lugar número cuatro porque no había otro. Quedó en el cuarto lugar porque no había otro lugar más atrás del cuarto. En el oscuro y frío sótano, con un 18.62%, apenas 11.312 inscritos en el padrón del PRM votaron por Manuel Jiménez. Eso significa que había una línea atrasada de apoyar a alguien que no tuviera expediente, en el caso de Adam Peguero, asunto pendiente con la justicia, y que fuera un poquito, si se quiere, simpático, agradable. Y por eso se apoyó al pastor Dios Astacio, que no es genuino, PRMista. Para recordarle a algunos, Astacio viene de las filas del partido quisqueyano demócrata cristiano, el PQDC, ahí estaba Dios Astacio, dio el paso luego y pasó al PRM. Entonces Abinader prefiere mil veces al pastor Dios Astacio como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este y no repetir con Manuel Jiménez, porque no podía llevar a Adam Peguero, por el asunto pendiente que tiene con la justicia, que él mismo ha pedido hoy, pidió al Ministerio Público que hable en cuál es su situación, de si va a ser acusado sí o no. En el caso de mi dilecto y gran amigo vecino por mucho tiempo, Vertico Santana, que aspiró nueva vez a ser el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este, quedó en un tercer lugar. Vertico, que en el 2020 le hizo coca al amigo Bienvenido Ortiz, cariñosamente el primo, aspiró al alcalde Vertico Santana en el 2020, no cuajó como candidato a alcalde y volvió hacia atrás a buscar la diputación, o sea la dieron la diputación. Yo espero que ahora no ocurra lo mismo, porque ya él está, si hace eso se está violentando la ley electoral, él aspiró a ser candidato a alcalde, no candidato a diputado. Entonces queda fuera de circulación en la circuncreción electoral número 2 de Santo Domingo Este, que reitero, eso fue un triunfo de Luis Abinader en Santo Domingo Este, para darle el tiro de gracia a Manuel Jiménez. No queremos, diría el presidente Luis Abinader, esas cosas que nos comprometen con el pasado. Adiós, goodbye my friend Manuel Jiménez. En el caso de Santo Domingo Oeste, perfecto, el señor José Andújar, que había aspirado en dos ocasiones a ser el alcalde de este municipio, dirigido durante mucho tiempo por la familia Peña Tavares. Recordemos muy bien que Francisco Peña Tavares fue tres veces alcalde de Santo Domingo Oeste, tres veces, cuando se cansó de ser alcalde, entonces colocó a su hijo Francisquito, Francisquito Peña, fue alcalde seis años, un desastre, un desastre de alcalde. Entonces, el PRM no tenía a quien presentar, por lo mal que concluyó, la familia Peña no estaba en el PRM en el 2020, y lo mal que concluyó el señor Francisco Peña, que estaba en el PRD todavía en el 2020, no tenían a quien buscar y se auxiliaron en el señor José Andújar, que le garantizó el triunfo en Santo Domingo Oeste, ganó mucho a poco a Andújar. ¿Por qué? Porque el PLD no presentó un candidato con fuerza, la fuerza del pueblo apenas comenzaba a transitar caminos con pasos propios, y no tuvo un candidato que pudiera tener esa pegada. Entonces, ahí José Andújar fue la salvación, que no tengo el privilegio de conocer a Andújar, pero sí, sí debe llevarse el orgullo, debe llevarse de orgullo el haber desabarrabilizado el kilómetro 12 de la 30 de mayo, haber quitado, haber abolido, haber eliminado el famoso mercado de la pulga, que domingo tras domingo llenaba esto de escombro, de desperdicio. Entonces, ese es un logro del señor Andújar. Pero, ¿qué sucede a Andújar? Viene de las filas del PLD. Andújar no volía bien. Como no volía bien a PRM, el presidente Luis Abinader no lo quería. No lo quería. Fíjense que Santo Domingo Oeste, uno de los pocos municipios de la provincia de Santo Domingo, que no recibió esa mano solidaria del presidente Abinader, no la recibió. Al no recibir esa mano solidaria del presidente Abinader, hay muchas calles llenas de hoyo, en muy mal estado, muy mal estado. Entonces, el presidente Abinader acogió en bandeja de plata al recién juramentado del PRM, proveniente de las filas del PRD, que se quedó en el PRD en los momentos más difíciles para el PRM en el año 2016, cuando nacía. El señor Francisco Pérez ya se quedó en su PRD, ahora llega al PRM por la puerta grande, con una pensión de 190 mil pesos, que espero renuncia a la pensión, 190 mil pesos, y lo llevan ahora como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste, en la cual, en esa demarcación política, no hizo nada. Lo que fomentó fue el clientelismo a todo aquel que no podía dar empleo en la alcaldía, le alquilaba una casita, un anexo que se hiciera en su casa, 10, 15 mil pesos, y tenía, bueno, la alcaldía que tiene más locales alquilado es a la de Santo Domingo Oeste, una gran parte de su presupuesto se ve en alquileres, en alquileres. Entonces, eso hizo el señor Francisco Peña. El señor Francisco Peña, para los que no lo recuerdan, y viajan al Cibao, pueden echar una mirada a lo que ocurre en el kilómetro 9 de la carretera Duarte. En el lado oeste, cuando usted cruza el paso de nivel de la avenida Luperón, camina hacia el Cibao, usted va a encontrar ahí un arrabal, muchísimos tarantines, ventas, de todo usted va a encontrar ahí. En el lado oeste, usted va a encontrar, encontraba, ya eso ahora lo quitaron, porque están ampliando la carretera, el 9 de ahí, usted va a encontrar árboles frondosos, un pequeño bosque. Del otro lado, donde está ya, frente al espacio de la familia Corripio, usted encontraba ese trébora ahí limpio. El trébora opuesto, que es el de Santo Domingo Oeste, lleno de tarantines, de carro viejo, dañado ahí, de dealer todo, porque Francisco Peña entiende que los padres de familia tienen derecho a ganarse la vida. Y por eso, por eso, él fomentó esa arrabalización. Ahora el Ministerio de Obras Públicas, para poder concluir la ampliación de la carretera Duarte, ahí en ese trébora, ha tenido que colocar en aviso de desalojo a todos estos comerciantes, irregulares, que funcionan ahí, porque esas rotondas no son para eso. La capital dominicana, señores, es la arrabal más grande. Cuando usted ingresa a la capital proveniente del Cibao, usted encuentra esto abandonado, como Macondo, Macondo, acorde con la novela de Gabriel García Márquez, donde todo como es que esté estancado, ahí no hay asfalto, no hay señalización, no hay nada. Yo espero que con el remozamiento que se está produciendo, producto de la ampliación de la carretera Duarte, ahí además de la construcción del Metro de Santo Domingo, sea decente, sea decente esto. Pero bueno, concluyendo con lo relativo a los resultados de esa primaria del PRM, creo que realmente muchos que llegaron al PRM provenientes de otros partidos políticos y que son alcaldes, que ganaron alcaldía en otras boletas electorales y que se han juramentado en el PRM bajo la promesa de que van a ser los candidatos a alcalde, deben revisarlo muy bien. El caso de Cholitín en Higüey, que ganó la alcaldía en la boleta de la Fuerza del Pueblo, el BIS y otros partidos aliados, y que recientemente dio el paso, se juramentó en el PRM bajo la promesa de que va a ser el candidato nueva vez para ocupar la alcaldía de Higüey, en la provincia de la Alta Gracia. Lo cual va a ser difícil, porque el presidente Luis Abinader parece que está en el proceso de reorganización, de reagrupamiento de ese nicho, ese blanco de público que siempre ha sido pro-PRD, ahora pro-PRM. Y el hecho de que los resultados de las primarias hayan sido eso, justamente salir de Manuel Jiménez, que no era para nada ni PRD ni PRM, salir de José Andújar, que igual que Manuel Jiménez no es para nada PRM ni PRD, y de otros, en el caso, por ejemplo, también, de la señora de allá de la provincia, Hermanas Mirabal, la actual alcaldesa Mecho, que aspira a ser la candidata senadora, que tal parece, poco a poco, como decimos en buen dominicano, le están sacando los pies, la están aislando, escuché algunas quejas de ella en las redes sociales, quejándose por los juegos sucios que están teniendo con ella, juegos pesados, para aislarla y no darle esa oportunidad. Porque, digamos, usted uno que llega recién a un partido político, ¿puede someterse a una primaria? No. Para garantizarle una candidatura, tiene que ser obligatoriamente sobre la base de la reserva. Entonces, Mecho no busca absolutamente nada, queriendo ser la candidata a la senadoría de la provincia de Hermanas Mirabal, porque el método que van a emplear no es agradable para ella, no es beneficioso para ella. Entonces, si la llevaron a renunciar del partido en el cual ella fue electa como alcaldesa, el caso del PLD, bajo la promesa de que sería la candidata senadora, tenía que ser sobre la base de que reserva esa candidatura. Vamos a ver qué pasa, pero todo parece indicar, todo parece indicar que el PRM no quiere para nada, para nada, personas que hayan estado comprometidas en el pasado con otras entidades políticas como parte de la nómina que va a presentar a la consideración de los electores dominicanos en el próximo año 2024. El PRM quiere, puro PRMista, puro PRMista, que se puedan integrar 100% a la campaña reeleccionista del presidente Luis Abinader. Pero, pero, esto le facilita, da una gran oportunidad a las fuerzas políticas opositoras a que se reencuentren, a que se reagrupen, se reagrupen para adversar al enemigo común. El enemigo común, ¿cuál es el PRM? El partido gobernante. En este caso, PLD, Fuerza del Pueblo y otros partidos de la oposición dominicana tienen la gran oportunidad de recomponerse, de reorganizarse y compactar ese bloque opositor para adversar con posible éxito al presidente Luis Abinader y su PRM y su PRM de cara a los procesos electorales del próximo año 2024. ¿Qué tal parece? Podrían ser reñidos. Podrían ser reñidos porque, aunque se ha vendido como un éxito la participación, y yo creo que en cuanto a participación fue un éxito la primaria del PRM, pero ese blanco de público que ellos dicen tener que son 3 millones de personas inscritas en su padrón, de esos 3 millones que acudan 1 millón 100 mil a votar, está dejando en la gatera a 1 millón 900 mil, está dejando más de un 70% realmente en la gatera, que no votó, no votó ni se interesó por hacerlo. Entonces, ese 70% puede variar la intención del voto, es decir, que todavía no se sabe dónde podría estar el triunfo definido, o sea, alrededor del PRM o alrededor del posible frente opositor, que todo luce que va a ir creciendo aún más, va a ir creciendo más, porque el hecho de que el PRM no quiera nada con personas que estuvieron vinculadas a otras organizaciones opositoras hoy al PRM, significa de que le está dando la oportunidad a la oposición a que se reagrupe. Haciendo conexión de las primarias del PRM con las dos principales fuerzas políticas de la oposición dominicana, que es el PLD y la fuerza del pueblo, deben apurar el paso. Ambas entidades políticas deben apurar el paso, porque se le presenta una gran oportunidad y las oportunidades en política, como dicen, son calvas y hay que saber agarrarla por los cabellos. ¿Cuál es la gran oportunidad que se le presenta al PLD y la fuerza del pueblo? es, como decíamos al cierre del sentimiento anterior, la de reagrupar esas fuerzas dispersas que hoy día están buscando un lado en el PRM y que se le niega. Entonces, esas fuerzas dispersas que tienen un espacio tanto en el PLD como en la fuerza del pueblo, deben ser reagrupadas pero desde ya y comprometerla, comprometerla para trabajar como parte de ese gran frente opositor que adversará las pretensiones relacionistas del presidente Luis Abinader. En el caso, por ejemplo, de la principal plaza política del país, por el mensaje que envía, es fundamental que cuanto antes la fuerza del pueblo, el PLD, se pongan de acuerdo, el Distrito Nacional ya no es lo que era en el pasado, que era el lugar de mayor densidad poblacional de la República Dominicana, producto de los fraccionamientos que ha sufrido el Distrito Nacional, la creación de la provincia de Santo Domingo, pues el distrito perdió una cantidad enorme de población, ya Santo Domingo este tiene más habitantes que el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, el municipio de Santiago de los Caballeros tiene mucho más habitante que el Distrito Nacional, Santo Domingo este también, pero ¿qué sucede? El que gana en el Distrito Nacional, la alcaldía, la senaduría, se envía un mensaje a las demás provincias, a las demás demarcaciones políticas, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que reside en las provincias del país tienen alguien aquí en la capital dominicana, alguien, un primo, un hermano, un tío, el papá, la mamá, los hijos, alguien está aquí y todavía pues se mantiene ese vínculo, esa si se quiere esa influencia del que esté en la ciudad hacia el que quedó en la provincia, igual que el que está residiendo en los Estados Unidos, en Europa, en España, que envía remesas a su familia, es el líder económico de esa familia, es el líder, el que vive en Neiva, Villajaragua, Dubergés, Postres Ríos, que le envía esa remesa mensual a su familia, esos euros que rinden mucho, pues indudablemente el líder de esa familia va a ser aquel que la mantiene, como decimos en buen dominicano. Entonces, esto que ocurrió el domingo debe mover cuanto antes a que la fuerza del pueblo, el PLD, agilicen, aceleren el paso y se pongan de acuerdo con relación a la alcaldía del Distrito Nacional, con relación a la senadoría del Distrito Nacional, que creo que unido, reagrupado, esas fuerzas opositoras serían invencibles en el Distrito Nacional. Invencible, sin duda alguna, así es. Las tres circunstancias electorales del Distrito Nacional bien compactas con candidatos buenos, a diputados, a regidores y con, en el caso hipotético de que se pusieran de acuerdo y que Domingo Contreras sea el candidato a la alcaldía con una vasta experiencia, con un dominio perfecto que tiene de lo que es la plaza del Distrito Nacional, Domingo Contreras podría colocarse en posición ventajosa para ganar a Carolina Mejía en las elecciones aquí en el Distrito Nacional. Y ni hablar del joven político Omar Fernández que ha sido un diputado activo, proactivo en la circunclusión electoral número uno del Distrito Nacional, un joven que no fue electo como diputado único y exclusivamente porque es hijo del expresidente de la República, Leónel Fernández. Eso influyó, sin duda alguna, no se puede ser mezquino y hay que reconocer que eso sin duda alguna influyó, yo diría que fue determinante, pero a partir de ahí él ha creado su propia imagen, su propia metodología de trabajo, ha establecido su mecanismo de acercamiento para con la gente y lo ha logrado porque está, no pase un día de la semana sin que esté en contacto con sus electores, la persona que le dieron la oportunidad de convertirlo en uno de los diputados más jóvenes de la República Dominicana, pero no solo se ha circuncrito a la circuncrición electoral número uno, valga la redundancia, sino lo mismo ha estado en contacto con la número dos, la número tres del Distrito Nacional, entonces ha sido favorecido también la pretensión de ser el candidato a senador por la fuerza del pueblo y fuerzas aliadas, Omar Fernández, con el descalabro, el desmorone del actual senadora del Distrito Nacional, la joven Farideh Raffurno, la joven con muy buenas condiciones, pero se ha confundido, cuando llega a una posición tan importante como la senadoría del Distrito Nacional, ahora le ha cogido hacer vedetismo, estar en la televisión a diario, hacer televisión, estar todos los días en un programa de televisión, entonces con qué tiempo usted le da calor a sus electores, ha cambiado de manera radical su discurso, el discurso por el cual la gente le favoreció como candidata a senadora, el discurso que mantuvo como diputada de la República, un discurso de cuestionamiento, de exigencia, sin embargo, ahora le llaman la muda, la muda a Farideh Raffurno, porque no sintoniza con los problemas de su comunidad, entonces Farideh, que el día pasado estuvo envuelto un cuestionamiento por el uso inescrupuloso de los recursos del Estado para promover su figura como virtual candidata a repetir como senadora de la República en la boleta del PRM, no quedó muy bien parada ella, eso es un cuestionamiento, Farideh Raffurno, que cuestionó a su partido en una rueda de prensa, y se comparó nada más y nada menos que con el presidente Luis Abinader no es bien vista por sectores importantes de su partido del PRM, fíjense que se han barajado nombres, se barajó el nombre del señor Guillermo Moreno para entregarle la candidatura a la senadoría del Distrito Nacional, significa que los números no le están cuadrando, no le están cuadrando a Farideh Raffurno, por lo menos a la cúpula dirigencial del PRM, no cuadran esos números para presentar a Farideh como candidata a la senadoría, a ocupar la senadoría nueva vez, entonces eso es lo que debe aprovechar el PLD y la fuerza del pueblo ese vacío que existe en esta importante plaza política del país, pero lo mismo, lo mismo ocurre en Santo Domingo Este, el que eligió el PRM, el partido gobernante como candidato a la alcaldía del señor Dios Astacio, ese señor proviene del partido quisqueyano demócrata cristiano, aspiró a dos veces aspirado, él como que nos sintoniza, nos sintoniza con los electores, ganó la primaria producto del apoyo que tuvo del presidente Luis Abinader y su grupo, entonces ahí si la fuerza del pueblo y el PLD se ponen de acuerdo en torno a un candidato común que sea el actual candidato del PLD, el señor Luis Alberto Tejeda que es un político 100% dedicado y que no tiene timidez para gastar en campaña electoral porque el objetivo debe ser alcalde, no es tímido gastando Alberto, Luis Alberto no es tímido para nada y me consta porque no unen grandes lazos de amistad y creo que sería el mejor candidato, ah bueno que está Julio Romero ahí y que ya la encuesta lo dieron pero bueno siéntense con Julio Romero hablen con Julio Romero preséntenle informaciones concretas garantícenle una posición electiva y garantícenle la participación del gobierno si gana la fuerza del pueblo y ustedes verán como Julio Romero cede esa candidatura la cede ¿por qué? porque la realidad es que dividido ambos partidos el PLD y la fuerza del pueblo tienen que emplearse bien a fondo para ganarle al candidato del oficialismo ahora es la oportunidad que el oficialismo ha designado un candidato que no tiene esa trayectoria yo le tenía más miedo a Manuel Jiménez Manuel Jiménez es un gerente los dos años los dos primeros años 2020 y 2021 fueron pésimos para él malísimos toda la gente le cayó encima el desplome de la alcaldía los servicios el servicio fundamental la ricordia de basura fue desastroso porque Manuel Jiménez rompió contratos que estaban amarrados del año 2002 en la alcaldía de Santo Domingo Este entonces él tuvo el valor la valentía de romper esos contratos y estatizar la recogida de basura que sea la alcaldía que recoja la basura en Santo Domingo Este un riesgo muy grande pero él asumió y últimamente estaba quedando bien yo diría que muy bien entonces mire con que le paga el PRM con mandar línea para destutanarlo entonces hoy esta tarde y quizás se está dando en estos momentos Manuel Jiménez tenía el compromiso de informarle a Santo Domingo Este su posición luego de esta primaria en el PRM se dice se dice que posiblemente renuncie del PRM otro partido no puede presentarlo como candidato pero si él puede apoyar por debajo de la mesa como dice la canción de Luis Miguel a otro candidato que postule un partido diferente a su partido para vengarse lo que le hicieron para vengarse lo que le hicieron Manuel Jiménez es una persona pulcra honesto como el que más muy entregado a su trabajo me consta tengo el privilegio de ser amigo de él al margen de la diferencia política he compartido con él en su casa en su oficina en múltiples ocasiones y me consta que es una persona que pasó por el Congreso Nacional aportó bastante siendo diputado de la República tiene garantizado de qué vivir mientras él tenga vida tiene garantizado de qué vivir sus composiciones que le dejan ingresos cuando menos él lo espera pero tiene una pensión privilegiada de la Cámara de Diputados que esa pensión está frisada ahora porque es alcalde pero a partir de febrero del próximo año 2024 él de seguro va a activar su pensión y va a cobrar la friolera suma de 190 mil billetes como diputado de la República entonces sin duda alguna Manuel Jiménez puede ser un eslabón importante pero muy importante en el desvenir en el desvenir político de Santo Domingo este no tiene posibilidad de ser candidato pero puede ganar la alcaldía la persona que él apoye si es su partido de manera pública el PRM y si es de otro partido el caso de la Fuerza del Pueblo o el PLD si apoya de manera su aterrado podría ganar la alcaldía de Santo Domingo este ese que apoya Manuel Jiménez porque mucha gente lo ve bueno como una persona que se sublevó a su partido los principales funcionarios no eran netos PRMistas otros otros que si eran PRMistas él los separó porque cometieron mucha indelicadeza entonces Manuel no va con eso el estilo de Manuel Jiménez no es el ser permisivo para las cosas indebidas entonces ya la suerte está echada en el Gran Santo Domingo los dos principales municipios del Gran Santo Domingo la suerte está por definirse aquí en la capital dominicana que va a ocurrir el tiempo sigue transcurriendo como dice mi nieto el tiempo no se detiene el tiempo no se detiene está ahí el 10 de noviembre está al doblar la esquina tiene que estar definido toda la municipalidad todos los que van a ser candidatos deben estar definidos claramente la fuerza del pueblo tiene que tener carácter para decidir que va a ser con relación a esta plaza tan importante que es el Distrito Nacional con relación a la plaza importantísima que es Santo Domingo Este usted no puede pretender ser monedita de oro que le caiga bien a todo el mundo tiene que caer alguien en el Distrito Nacional tiene que caer alguien si este joven el joven Rafael Paz no conviene para la batalla electoral en contra del oficialismo por la alcaldía del Distrito Nacional pónganse de acuerdo con él tanto el PLD el partido al cual él perteneció fue nada más y nada menos que integrante del comité político la fuerza del pueblo que ahora mismo él es también integrante del comité político de la fuerza del pueblo después de haber renunciado del PLD pónganse de acuerdo con Rafael Paz denle una diputación sáquenlo de la municipalidad el perfil de él no es ser alcalde el perfil de Rafael Paz lo veo como un congresista un congresista con muchos aportes seguro que sí un joven inteligente con formación académica en universidades locales e internacionales con una vasta experiencia en el mundo empresarial a pesar de su juventud no sé qué buscaba detrás de la alcaldía no se pónganse de acuerdo con eso en el caso de Santo Domingo Este la fuerza del pueblo y el PLD tienen que ponerse de acuerdo en torno a qué a la alcaldía también Julio Romero bueno yo un gran activista un gran activista yo diría que uno de los activos políticos más importantes que tiene Santo Domingo Este fue PRD nunca estuvo en el PRM dio el paso ingresó a la fuerza del pueblo sobre la base de que lo dejaran competir para ser alcalde porque hay gente que tiene un sueño en la cabeza su sueño es ser alcalde pero Julio Romero tiene un pasado muy accidentado que ese pasado los pseudo moralistas se lo enrostran cada vez que quieren entonces lo va a tener ahí ese sello lo tiene ahí Julio Romero entonces con ese sello quizá Julio Romero no puede entrar en la batalla que necesitan la oposición que necesita la oposición en Santo Domingo Este para llenar el vacío que tiene la boleta la propuesta electoral del PRM Dios Atasio es una persona que tiene mucho vacío no resiste una batalla electoral con una oposición unificada y esa oposición y me voy me la voy a arriesgar voy a garantizar Luis Alberto Tejeda esa candidatura tiene la experiencia del 2020 cuando se suspendieron las elecciones en el 2020 Luis Alberto tenía en febrero del 2020 tenía prácticamente ganadas las elecciones la tenía ganada pero ahí vino el descalabro del PLD el cuestionamiento enorme al PLD del por qué se suspendieron esas elecciones todos los FAO se le pegaron al PLD se pautó de inmediato recuerden que se inició el proceso de identificar los primeros casos de COVID el primero de marzo del año 2020 se identificó el italiano enfermo de COVID pero ya el COVID estaba aquí en la República Dominicana ya estaba aquí entonces a partir de ahí la población entró en aislamiento en prevención para no contagiarse del COVID entonces un mes después en marzo si mal no recuerdo el 17 de marzo se organizan las elecciones municipales en medio de ese cuestionamiento que tenía el PLD fue un paseo mucha gente que yo conocí que yo conocí que conozco que estaban identificados con Luis Alberto en la primera vuelta electoral la primera vuelta electoral en el municipal en las elecciones de febrero en marzo no votaron por Luis Alberto no lo votaron y él mismo lo sabía que ya era muy difícil que él ganara esas elecciones entonces por eso se coló Manuel Jiménez por eso yo le he llamado en múltiples ocasiones el alcalde por accidente ahora con la reunificación la reagrupación de estas fuerzas políticas pro-bochista pues tiene el bochismo la posibilidad de dirigir esa alcaldía de Santo Domingo Este y también la de Santo Domingo Oeste porque una persona pensante no va a votar por Francisco Peña no votaría por Francisco Peña una persona con cierto grado de raciocinio racionalidad porque es el peor enemigo de la municipalidad Francisco Peña por lo que le narraba hace un momentito entonces ahí tienen la oposición un banquete a degustar en esas elecciones del 19 de febrero del próximo año 2024 y mandarían una seña de inmediato a las elecciones de mayo para elegir diputados senadores y el presidente de la República Dominicana esperemos que estas orientaciones lleguen que se sopesen que se discutan en la cúpula dirigencial de la oposición de los partidos de oposición y que se tomen decisiones porque ya no está para el teoricismo la teoría ya prácticamente hay que guardarla hay que pasar de la teoría a la práctica porque los plazos están avanzando de manera estrepitosa ya hoy no es ayer como dice la canción hoy no es ayer mañana será otro día y nos acercamos mucho más a la meta al cierre de la inscripción de candidaturas que es sumamente delicado tomar decisiones con el tiempo encima ayer el consejo de seguridad de las naciones unidas aprobó prácticamente abonimidad con dos votos nulos o abstención mejor dicho la intervención en Haití una intervención que hace tiempo se está solicitando se está reclamando pero por qué aprueba la ONU esta decisión por qué toma esta decisión mejor dicho la toma porque el mismo Haití la solicitó no porque la República Dominicana la haya solicitado en múltiples ocasiones desde el año 2020 el presidente Luis Abinader en sus intervenciones anuales entre la ONU ha reclamado la intervención la participación de la comunidad internacional para resolver para pacificar Haití sin embargo nadie le ha apretado atención Haití nunca lo había solicitado ahora lo solicita y el protocolo que impera en la ONU es este si un país está de acuerdo con una intervención la conformación de un mecanismo armado para pacificar a un país como el caso de Somolía que tuvo una situación similar el caso de Haití ahora lo requiere entonces se apoya cuando el país lo exige lo reclama entonces esta decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas no es mañana se dice que las primeras tropas podrían estar llegando a Haití en un mes o en el mes de noviembre eso de manera paulatina porque hay que ver cuáles países estarían en condiciones de enviar tropas de enviar militares o policías a Haití ya Kenia ha anunciado la intención de enviar mil policías kenianos a Haití en el caso de la República Dominicana no puede enviar ni un alistado ni un policíta ni un gualdita como decimos un buen dominicano ni uno porque somos países que convergemos que compartimos la misma isla y se puede ver como un injerencismo entonces la República Dominicana como muy bien dijo el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza tiene que excluirse de ese mecanismo armado que se va a crear que tiene como propósito fundamental la pacificación de Haití ¿cómo se pacifica Haití? bueno logrando demantelar las bandas que han ocupado mucho espacio logrando llevar a este país hacia la democracia con la elección de un de un nuevo presidente de la República y que este nuevo presidente se quede bajo la tutela de Naciones Unidas por un tiempo hasta que esté estable Haití yo digo que es un monstruo un monstruo sometido a la obediencia obligatoria de las bandas que Haití pacificado puede dar mucho el haitiano de por sí es extremadamente trabajador muy trabajador ustedes pueden observarlo en la industria de la construcción en las faenas agrícolas donde al haitiano usted le paga un día a un haitiano en el caso de los agricultores y ese día es de sol a sol que va y si tiene que darle una ñapita para que al final que usted le diga mira fulanito mueveme con mucho gusto él lo va a hacer entonces tiene eso el haitiano en su haber ser un ente colaborador un ente trabajador entonces Haití con paz en santa paz puede prosperar puede prosperar con mucho éxito la industria de la zona franca la zona franca podrían tener un buen nicho de público Haití ¿por qué? porque tampoco son muy exigentes con el trato laboral no lo son entonces ahí tiene la oportunidad de que Haití se pacifique se convoque a elecciones ya al inicio del próximo año 2024 se elija un nuevo presidente se elija un nuevo congreso haitiano y pueda Haití transitar camino a la tranquilidad mientras la república dominicana continúa el proceso de tratar de poner en funcionamiento lo que se ha llamado el bypass una conexión antes de la llegada al canal que se está en construcción allá que va a desviar o que pretende desviar las aguas del río Masacre ya están informando las autoridades del INDRI que mañana miércoles entraría ya en funcionamiento prácticamente a toda a toda máquina a toda plenitud el famoso canal La Vigía ese canal La Vigía que no es más que un bypass como le decíamos un puente un puente que se está construyendo antes antes de que las aguas lleguen a este lugar y se desvíen este canal según dice el señor Juan Carlos Nova que es el encargado de operaciones del INDRI pues entrará en una segunda etapa de remozamiento en los próximos días para garantizar que esa agua que se desvíe de ahí vuelva de nuevo después que cruce la curvita de los dos kilómetros que va a Haití el río Masacre vuelva de nuevo y empalme con el río Dajabón no creo que sería muy agradable para la República Dominicana hacer esa operación en la forma que lo ha explicado el señor Juan Carlos Nova Méndez encargado de operaciones del INDRI ¿por qué? porque lo que se ve es que se quiere desviar las aguas del río Dajabón y que no llegue una gota de agua a Haití Haití tiene también legítimo derecho a usar ese río la parte que pase hacia donde ellos ahora lo que no tiene derecho es hacer lo que están pretendiendo hacer un canal para desviar el cauce del río hacia allá hacia el territorio haitiano ahí si no pero que le dé uso según establece el tratado de 1929 a las aguas del río Masacre pienso que que es o que es saludable que también que ellos lo usen entonces ya el INDRI ha anunciado que mañana miércoles va a entrar en operaciones este canal este canal que ya la gente de Montecristi se estaban manifestando se estaban quejando de que no le llegaba agua a ellos allá entonces él dice el director de operaciones del INDRI que los usuarios que se encuentran en Cañojo Cañojo Carbonera y Laguna Saladilla que ha disminuido significativamente las aguas en Laguna Saladilla pues pueden estar tranquilos que van a recibir agua eso dice el director de operaciones del INDRI esto es algo sumamente riesgoso para la República Dominicana porque sin duda alguna nosotros llevamos la de perder con Haití es el caso yo he narrado en muchas ocasiones esta historia del que anda en un vehículo pesado un vehículo más grande y con relación al que anda en un vehículo más ligero aquí en República Dominicana el motorista el que anda en una motocicleta siempre tiene la razón el motocicleta lo chocó a usted por detrás el motorista tiene la razón porque usted le frenó de golpe dicen el motorista lo impacta en la derecha o en la izquierda si va a la DGC y se le dice bueno que usted tenía que chequear que ahí venía una persona un vehículo más ligero y no tenía que penetrar le dan la razón y si usted va y choca al motorista ahí es que realmente le dan mucho más ganancia de causa en el caso de Haití todo lo que haga la República Dominicana con el caso por ejemplo de este río se ve como un abuso de poder de parte de la República Dominicana para y no es así porque nosotros hemos planteado en múltiples ocasiones que lo que debe la República Dominicana es acelerar el paso para iniciar la construcción de la famosa presa que prometió el presidente Luis Abinader que se inicie antes de concluir esta gestión gubernamental porque una presa no se construye de hoy a la mañana en el caso del canal La Vigía ese canal tiene 50 años de construcción 50 años hasta más de 50 años porque fue el gobierno del dictador Rafael Leonida Trujillo y Molina que se construyó entonces que se había dejado abandonado es otra cosa pero antes de rehabilitarlo rescatarlo es rápido como se ha hecho en tiempos récords creo que son dos semanas lo que tienen en esto y ya lo han rescatado entonces no es lo mismo construir una presa que tiene que ir a licitación pública tiene que ver entonces que la República Dominicana se sumerja ahora a buscar la participación de la comunidad internacional para la construcción de esa presa con dos grandes ramales uno hacia Haití y otro hacia la República Dominicana para que ambas naciones disfruten de esas aguas de esas aguas que no son tan abundantes dice Lindy que va a tener 1.5 metros de agua constante no se donde va a conseguir tanta agua 1.5 metros cúbicos de agua por segundo bueno es que yo sepa el río Dajabón no tiene ese caudal tan grande no se produce tanta agua pero el papel aguanta todo como decimos un buen dominicano entonces vamos a esperar que el canal este de riego la vigía pues entre en funcionamiento mañana mañana miércoles y vamos a ver cuál es la reacción del gobierno haitiano para ver si no es de rechazo total miren hay un aspecto que no quiero concluir el día de hoy este espacio sin comentar que es el caso de las empresas distribuidoras de electricidad las EDES las tres distribuidoras en estos últimos meses han ido de mal en peor incrementando de manera considerada las pérdidas ya en el mes de julio que es la última información que suministran a la opinión pública las pérdidas de las empresas distribuidoras de energía eléctrica estaba ubicada por encima de un 13% se había aumentado más de un 13% si mal no recuerdo creo que un 13.9% y por qué aumentan las pérdidas en las distribuidoras primero por la falta de cobranza no hay una política de cobro en las empresas distribuidoras de electricidad esa falta de cobranza produce pérdida por falta de cobro otro de los elementos fundamentales en las pérdidas en la empresa distribuidora de electricidad es lo que le llaman pérdida técnica la transmisión o distribución mejor dicho de energía eléctrica con un cableado obsoleto de mala calidad que entra en avería con frecuencia entonces esto produce pérdidas técnicas produce produce los famosos apagones los indeseables apagones entonces esa pérdida técnica ahora en esta gestión gubernamental le han prestado poca atención usted no ha visto en la prensa nacional en los diarios de circulación nacional ni en el portal de las edes anunciando licitación pública para rehabilitación de circuitos eléctricos usted no lo ha visto eso se hacía en el pasado con mucha frecuencia a tal punto de que gran parte del distrito nacional y del área de influencia de este está con un cableado de alta seguridad cableado el cable este grueso por la cual se distribuye la energía eléctrica es un cableado de alta seguridad que disminuye la mínima expresión el hurto el robo de energía eléctrica pero hay algo que no podemos obviar de hacer mención que es la falta de medidores o contadores se dice que uno de los principales suplidores que tenían las edes de medidores eléctricos o contadores como le llamamos en buen dominicano era el señor Montilla un señor que está en un proceso jurídico indefinido entonces el señor Montilla que era cuñado del ex presidente Danilo Medina se dice que el que tiene la exclusividad para la compra de medidores en China la empresa que fabrica esos medidores el que tiene él tiene la exclusividad entonces no tiene el estado capacidad para romper esa exclusividad para buscar esos medidores donde quiera que sea solo lo construye una empresa en China yo pienso que no que hay otro lugar donde se pueden construir esos medidores y ponerlo al servicio de la población ¿por qué? porque es el mecanismo que tiene la empresa de distribución eléctrica del país para cobrarle a la persona por el consumo de energía eléctrica a falta de panca sabe dice un viejo adagio popular usted sabe cómo cobran las empresas de distribuidores electricidad en ausencia de los medidores le cobran al ojo por ciento usted se mudó a un edificio nuevo un edificio que se construyó solicita tiene un apartamento un apartamento en ese lugar usted solicita un medidor ellos van y hacen inspección revisan y dicen bueno usted va a tener tres aire acondicionado instalado no, no yo voy a usar uno o no voy a usar ninguno entonces al ojo por ciento le envían mes tras mes una factura que sucede usted va a usar la malicia bueno no me tabularon no me registraron aire acondicionado va a instalar aire acondicionado hasta en la cocina ahí está en el baño entonces usted va a seguir pagando lo mismo porque usted está pagando una cuota fija entonces eso va en deterioro de qué de las empresas de distribuidores de electricidad y eso va en incremento de las famosas pérdidas que en el mes de julio reitero estaban por el 13.9 13.9 entonces sin duda alguna este gobierno que se ufana de decir que ha rescatado el servicio eléctrico en la república dominicana que los apagones son parte del pasado que se está construyendo pero no se presentan evidencias un parque energético que podría generar en monte cristi alrededor de 800 megawatt pero no se dan evidencia ahora mismo con el tema haitiano que muchos reporteros de las diferentes empresas televisoras del país han acudido a la frontera alguien de manera curiosa porque si me tocara hacerlo yo lo haría debe observar que se está construyendo ese parque energético sin embargo nananina señores mañana Dios mediante volveremos con ustedes en otra entrega de conversación franca por este su canal su mundo tv su mundo tv